Es un poco como una limpieza personal e interna. Nosotros en este caso buscar a Dios. Estos grupos introduzcan personas o bien para atraer y reclutar, o bien porque también hay miembros de estos grupos que pueden transitar esos lugares y aprovechan justamente para la captación. Aquí viene gente muy deprimida, con muchos problemas. Si una secta o varias sectas, no sé, está buscando captar gente en el camino, pues sí, sería el caldo de cultivo. Que le inviten a participar de alguna actividad o algo por el estilo. Que puedan ser captadas quizás ante la desesperación. Pues se les acercaron ofreciendo participar en reuniones, en lecturas, en lecturas de textos, en grupos de autoayuda, que con el tiempo resultaron no ser grupos de autoayuda, sino más bien grupos que ejercían elevados niveles de control. Gracias. 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 Gracias.